¡Hola, cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de vuelta con Iko en la ruta de Leo para todos vosotros. Y bueno, preguntaréis, ¿y qué nos va a traer exactamente ahora esta ruta de Leo después de ese pedazo de episodio tan emocionante que tuvimos de hecho anteriormente? Y es que fue impresionante. O sea, ok, debo reconocer que hay ciertas rutas que me han estado encantando. La ruta de TJ me gusta bastante como final malo así de lo que hemos visto, por decirlo de algún modo. Y la ruta de Kar también me ha gustado bastante por las cosas que contiene, lo oscuro que es. Y eso solamente hace que tenga muchas más ganas de, por ejemplo, conocer más detalles de cómo terminará la ruta de Flynn. O incluso cómo será la de Gina, ya que es la que no está más desarrollada por ahora en Iko. Por desgracia. Pero bueno, teniendo en cuenta estos detalles, honestamente estoy empezando a creer que la ruta de Leo es una de mis favoritas por los detalles que tiene referente a la historia. O sea, no por el personaje en sí de Leo en ciertos puntos. Que como muchos me habéis dicho, no voy a culpar tanto a la personalidad de Leo porque todos sabemos lo que está pasando también en parte. Leo, por desgracia, el monstruo lo está manipulando mucho, influenciando para la mala personalidad ahora mismo. Y entonces, that's a fucking bullshit, de hecho. Pero por lo demás, las cosas que están sucediendo, el monstruo me parece absolutamente impresionante. Me gustaría mucho que en un futuro, cuando sigan desarrollándolo más, porque claro, aún nos quedan más cosas que ver de Iko, el final de Flynn. También, también con referente a Gina. Me gustaría muchísimo que cuando vayan más desarrollando más cosas, de la misma manera que modelos con distintas expresiones, me gustaría de ver a ese corazón. Que tal vez pusieran más imágenes en el sentido de, por ejemplo, la criatura y ese tipo de cosas de Iko. Porque soy una fanática de los monstruos desde hace muchos, muchos años. Entonces, para mí, me encantan ese tipo de cosas, como estudiar los monstruos, sus características. Y probablemente os daréis de cuenta con un vídeo especial que voy a hacer de Iko. Pero por lo demás, vamos a seguir entonces, ya que hemos encontrado a otra personita. Y Leo no parece muy contento. A la vez que lo hago, le siento volverse un poco plácido. Y con un completo alivio de mi parte, él finalmente empieza a moverse hacia el pasillo. Carl sigue jadeando hacia toda la escena. De repente parece despertar y... Deprisa, se mueve fuera de nuestro camino, en el pasillo. Leo relucientemente continúa yendo bajo el pasillo, a la vez que pongo un brazo alrededor de su lado, abrazándole hacia mí. Él responde con el mismo gesto. Pasamos una mirada solemne hacia TJ, con sus ojos siguiéndome a la vez que nos movemos hacia la cocina. Creo que TJ ya se acuerda. Creo que TJ ya se acuerda, de hecho, de los sucesos con referente al asesinato de Sidney. Creo que sí. Y es por eso por lo que se ve como... No sé, como un poco más distante con Chase, lo más seguro. Porque Chase sin duda mató a Sidney. O sea, es... Es de libro. Sí lo mató, pero no se acuerda por el puto trauma y entre otros detalles. Así que TJ creo que ya se ha acordado. ¿Estás bien, TJ? Él no dice nada. En vez de eso, solo lentamente nos está siguiendo hacia la cocina. Su pelaje sigue estando todo puntiagudo y rebotado del chapuzón en el lago y sus ropas se ven incómodamente húmedas. Eso me da una idea. ¿Por qué no ponemos todas nuestras ropas en el secador, en la secadora? ¿Entonces quizá podamos tomar algo de comer? Hay un momento de silencio. Ni TJ ni Leo me dan ninguna respuesta. Kat da un tosido enmudecido aún así. Eh, de hecho, podría ir por algo de comida. ¡Ey, ese Kat! Kat, casi 20 minutos más tarde, Kat, TJ y yo nos estamos sentando en la sala de la colada, poniendo nuestras ropas a través de una secadora. Puedo escuchar a Leo en la cocina, friendo algo en la estufa. Oh, no en la estufa. ¡Ey! You know what I mean. Mientras debería estar preocupado sobre no mantenerle vigilado, él está calmado considerablemente desde que estábamos en su habitación. También la sala de la colada está entre la cocina y la habitación, así que sería bastante duro para él pasar sin verme. Así que sigo manteniendo lo vigilado, inclinándome contra la pared, mirando fuera del oscuro pasillo. Kat se sienta en la secadora, vibrando junto con ello, mientras TJ se sienta en el suelo, con las piernas cruzadas, mirando hacia la nada. Esto se siente... esto se siente bastante bien en mi trasero, tío. Kat, por favor, no vayas a hacer que la gente piense mal. ¿Qué? ¿La vibración? Eh, no, el calor. Me estaba congelando y ni siquiera me di de cuenta de ello. Ok, eso ya tiene más sentido. Kat noquea sus pezuñas contra el lado de la secadora de metal. ¡Ey, TJ! ¿Quieres unirte a mí aquí? No, gracias. Tú podrías solo inclinarte contra el lado. Debes de estar frío también. Esta vez TJ no dice nada y finalmente mira lejos desde el pasillo. TJ, ¿estás bien? ¿Quieres hablar? TJ me mira de nuevo con aquellos ojos sin emoción. No. Él lo sabe. Él ya se acuerda. Él lo dice silenciosamente. Es casi como que él no decía nada para nada. Mantengo su mirada por un rato antes de mirar lejos. No te preocupes por ello, TJ. Vamos a estar fuera de aquí en poco tiempo. Kat se desliza lejos de la secadora, con su calzoncillo húmedo retorciéndose audiblemente contra el metal a la vez que él choca hacia el suelo. Él da unos cuantos buzones estratégicos hacia su calzoncillo para probablemente relajar el borrillo que él acaba de crear. Entonces él se sienta en el suelo delante de TJ con las piernas cruzadas también. TJ vagamente mira hacia él y me doy de cuenta de que el lince está temblando ligeramente. Escucha, de vuelta en mi casa estaba, o sea, atascado en esta versión, esta trampa rara versión, versión de mi casa. Como que no había salida. Entonces sí estaba pasando lo mismo que por su ruta, con las alucinaciones. TJ finalmente mira hacia el cabrero. Y bueno, pensaba que iba a estar atascado por siempre y estaba entrando en pánico. Era como una pesadilla que no terminaría. Pero entonces, justo cuando me estaba rindiendo, vosotros chicos me despertasteis. Quiero decir, seguro, de alguna manera me desperté en otra pesadilla. Pero al menos estoy con vosotros chicos, ¿cierto? Ah, escucho sonidos, entonces la puerta de la habitación se abre completamente y Kutsu aparece. Deslizándose afuera y cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. El mapache me ve y se mueve para permanecer cerca de mí, con sus orejas elevadas. ¡Ey! ¡Ey! Veo la nariz de Kutsu retorcerse en el aire, mirando hacia la cocina. ¿Leo? Él está cocinando. Ah, así que, ¿cómo fue? Estuviste ahí por un rato. Kutsu suspira y se inclina contra la pared del pasillo, mirando de nuevo hacia la puerta cerrada. Yo no lo sé realmente. Dijo algo sobre un tren pasando a través de ahí en los pasados pocos días después de que todo iniciase. ¿A través de la vía de los raíles? Eso es lo que él dice. ¡Ah! Eso no tenía mucho sentido. Está abandonado, ¿no? Ese lugar, quiero decir. Ese raíl ha estado abandonado por los pasados al menos 50 años. Exacto era lo que estaba pensando. Pero ahora que me acuerdo, en la ruta de Leo, hace tiempo, cuando estaba iniciando Ico, y por fin había empezado la ruta de Leo, había ciertos flashbacks, si recuerdo bien, que sucedían justamente en ese lugar. Entonces, quizá tenga bastante sentido eso. ¿Estás seguro de que él no está solo como el resto de nosotros, pillando cosas? Kutsu se quita. Realmente no lo sé. Es duro decirlo con un tipo como él. Sí. Bueno, recuerdo a algunos chicos inspeccionando los raíles hace unas cuantas semanas. ¿Quizá abrieron uno de nuevo? Esa idea también parece extraña para mí, pero no sé mucho sobre trenes. I like trains. ¿Nostalgia? Así que, ¿qué? Si hay un tren pasando a través de aquí, ¿solo vamos a saltar hacia él? Ese era su plan, de cualquier modo. Suena como divertido. No sé, yo... Mi mente salta hacia Robert Smith y lo que exactamente le sucedió cuando él trató de saltar a un tren. Eso era de una película, ¿verdad? Incluso si fuésemos capaces de montarnos en un tren, ¿podría esa cosa criatura seguir atrapándonos? Fue capaz de noquear el coche en el lago, así que no sé de lo que es capaz. Así que, ¿cuándo viene el tren? Él no está seguro. Dijo que parecía aleatorio. Suspiro audiblemente. ¡Wow! ¡What the hell! Entonces todos saltamos a la vez que la secadora termina con una vibración alta. Temblorosamente acaricio mi rostro, entonces me muevo para abrir la secadora. ¡God damn it! Eso fue un buen susto. Bueno... Al menos tenemos nuestras ropas... Al menos pongámonos nuestras ropas de nuevo. Entonces podemos ir a la cocina y contarle a Leo lo que está sucediendo. Todos nos sentamos en la mesa, comiendo silenciosamente a la vez que Kutsu le cuenta a Leo todo. La comida se ve como alguna clase de vegetal frito. El primer bocado me recuerda que estoy hambriento y es duro no solo probarlo y colocarlo todo en mi boca a la vez. Kars, sentándose a través de mí, hace solo eso. Eso suena como un montón de mierda. ¡Wow! Esa frase la has repetido no sé cuántas veces que ya parece únicamente tuya. Kutsu se agita. No sé qué más... ¿Por qué más ir? ¿Por qué él mentiría de cualquier manera? Para ganar algo de tiempo. Kutsu cierra sus ojos por un segundo, respirando profundamente. Escucha, Leo, no hay manera de que él vaya a intentar algo. Él está asustado por su propiamente ahora mismo. Duke estaba asustado. No le detuvo de intentar matarnos. Probablemente peor que él está asustado. Leo mira hacia el pasillo, hacia la habitación. Y está empezando a no gustarme la mirada en sus ojos de nuevo. Leo, no hagas ninguna locura, ¿eh? De hecho, me estoy preguntando por qué coño le dejamos en la habitación solo, en primer puñetero lugar. Leo empieza a mostrar sus dientes. Leo, puedo entenderte, pero estás muy violento. ¿Sabes? Procura no escuchar a la voz en tu cabecita, que te está diciendo de agarrar la pistola, ¿ok? Alzo la mano y coloco una pata en el brazo del lobo, de nuevo sintiendo la tensión de los músculos debajo del pelazo. Ey, no te preocupes por ello. Pero él aleja su brazo y de repente se da la vuelta hacia mí. ¿Por qué demonios estás de su lado con esta mierda? Tú estuviste con ese puñetero oso. ¿Sabes lo que estos locos están haciendo? Ok, Leo, relax. Creo que... Creo que estás, este... ¿Cómo decirlo? Leo, entiendo tu situación, pero respira. Cuéntase a diez o algo, porque... Ahora mismo tampoco ponerse tensos va a ayudarnos en nada. Me retuerzo internamente hacia ser recordado de aquel incidente, pero lo intento de nuevo, alzando la mano. Come on, aparte recordándole eso a Chase, que honestamente fue una puta mierda lo que tuvo que pasar. Sí, pero Clink no es Brian. ¿Sabes que él fue presionado por ese oso también? Leo empuja su brazo lejos de mí. Él está mirando hacia atrás y hacia adelante, entre yo y Kutsu de nuevo. ¿Qué es esto? Ambos estáis actuando como que yo soy el loco. El lobo empuja su silla hacia atrás desde la mesa. Oh... Fuck, Leo, no me gusta por dónde está yendo esto, sobre todo la música no me da confianzas. Os escuché susurrando mierdas en el pasillo. ¿Habéis estado diciendo cosas detrás de mis espaldas? ¡Calma, Leo, calma! Leo estrecha sus ojos hacia Kutsu. ¡Wow, tío, relaja! ¿Por qué no sigues comiendo, Carl? ¡Ay, Dios, Leo! Leo... Leo cambia su mirada hacia la habitación de nuevo, antes de brutalmente levantarse. Voy a comprobar cómo está. ¡Leo! Empiezo a levantarme también, pero Kutsu es el que da un paso delante de mí. Él se mueve para interceptar al lobo, con ambas de sus manos afuera. ¡Vamos, Leo! Pero él no llega a terminar. En vez de eso, el lobo va directamente hacia él, agarrando uno de sus brazos y dándole un puñetazo a su rostro. ¡Qué wea! Kutsu lo ve venir y es capaz de esquivarlo, pero él no es lo suficientemente rápido. Los nudillos de Leo miran hacia el hocico del mapache, noqueando su cabeza. ¡Ay, what the hell is wrong with you! ¡No! ¡What the hell, Leo! Leo mantiene a guante del brazo y hace girar a Kutsu, lejos del pasillo y de vuelta hacia la cocina. Kutsu toma la caída bastante bien, yendo con alguna clase de giro. Él termina chocando contra la silla de Kar, pero él se levanta con una rodilla, jadeando y mirando hacia Leo. Su nariz está sangrando. ¡Pobre Kutsu, wey! ¡¿Qué coño?! Me estoy levantando antes de que lo sepa y moviéndome alrededor de la mesa para permanecer al lado de Kutsu. Miro hacia él, intentando ver si Leo le había hecho algún daño serio antes de mirar de nuevo hacia el lobo. ¡¿Qué estás haciendo?! Kar patosamente trata de ayudar al mapache a levantarse, con sus orejas flácidas contra su cabeza. Leo respira pesadamente, mirando hacia Kutsu antes de que sus ojos flaqueen hacia mí. ¡Aléjate de él! ¿Qué? ¡Aléjate de él! ¡Leo, you are being a fucked up right now! ¡Stop it! ¡Leo, por favor! Esta vez hay una cualidad de gruñido hacia su voz y veo sus dedos pasar a través de su cinturón. ¡No te atrevas a fucking amenazarme! Me muevo lejos de Kutsu, pero solo un poco. No quiero que ninguno de nosotros sea disparado. Leo gira su atención hacia Kutsu. ¡Tú, fuera! ¡Oh, come on, Leo! ¡Really?! Kutsu mira hacia el lobo por solo un momento, antes de ponerse bruscamente hacia sus pies. Su respiración es tan errática que me estoy preguntando si él está teniendo un ataque de pánico. Él me da una sola mirada antes de salir deprisa fuera de la cocina. Quiero detenerle, interponerme en su camino como él lo hizo con Leo, pero la mirada en el rostro de Leo ahora mismo me tiene congelado y no puedo hacer o decir algo a la vez que observo la cola del mapache desaparecer. ¡No! ¡Kutsu! Escucho la puerta abrirse, pero se cierra de golpe. Miro hacia atrás y casi salto a la vez que veo los ojos de Leo siguen en mí, estudiándome. Él mira por un rato más, antes de darse la vuelta y detenerse audiblemente hacia el pasillo. ¡Kart está congelado cerca de mí! ¡Tj solo se sienta ahí, con sus ojos hacia su plato, con la comida sin tocar! Aún rígido, tengo que forzarme yo mismo a caminar hacia adelante, siguiendo a Leo, aterrorizado de lo que está a punto de hacer. ¡Leo, espera! Mi voz es demasiado silenciosa, demasiado suave para que el lobo incluso me escuche. La puerta delante de mí se abre. Hay un momento de silencio, entonces... Leo maldice en voz alta y corro hacia la franja de la puerta, mirando dentro, sin estar seguro de lo que estoy a punto de encontrar. Lo que encuentro es... ¡Nada! ¿Se fue? Nadie está adentro, las coberturas de la cama están lanzadas hacia atrás, la ventana está totalmente abierta. ¿Ves? ¡Ves! ¡Te lo dije! La voz de Leo continúa desde casi un grito hacia un susurro a la vez que él se mueve hacia la ventana, mirando fuera hacia la noche. Él desliza la puerta cerrada, entonces la bloquea. Esto es exactamente de lo que estaba preocupado. ¿Qué? Dentro estoy aliviado más que cualquier cosa. Por alguna razón estoy seguro de que si Kling siguiese estando aquí, o si Leo le hubiese atrapado en el acto en intentar escapar... No tengo duda de que él habría intentado dispararle. ¡God fucking damn it, Leo! ¡Estás fatal ahora mismo! Ese estúpido puñetero mapache, pensando que él conocía lo que era mejor. Leo continúa mirando fuera de la ventana, con sus orejas aún elevadas. ¡Selo! ¡Qué demonios es mejor para nosotros! Cree que él puede solo entrar y decirle a todos lo que hacer. ¿Ves lo que sucede? Oye, Kutsu estaba tomando las decisiones más maduras del grupo, honestamente, ¿sabes? Empiezo a moverme de vuelta hacia el pasillo, hacia la cocina, pero Leo de repente se dirige alrededor de mí. Su fruncimiento se vuelve en alguna clase de sonrisa incierta. Hey, Nutria, ¿estás bien? ¡Are you fucking kidding me?! ¡Después de cómo te pusiste! No digo nada, solo le miro. ¿Nutria? Vagamente puedo escuchar a Carl, riendo seguramente en el pasillo, probablemente demasiado temeroso de acercarse. Trato de hablar, entonces humedezco mis labios. ¿Sí? Leo extiende una pata. Ven aquí. ¿Te asusté? Leo, te estás comportando ahora mismo, ¿sabes? ¿Cómo qué? Como un puto maltratador. Y eso no me gusta una puta mierda, la verdad. La quedo con mis patas. No. No. Bueno, ven entonces. Lentamente, me muevo hacia la habitación del lobo. A pesar de mis pies arrastrándose, mi mente está acelerándose, intentando decidir qué demonios está sucediendo. Y qué demonios voy a hacer. Leo está perdido en ello, no hay cuestión sobre eso. Es algo que de alguna manera he sabido por el pasado día, desde que le encontramos en el desván de Duke. Y ahora se está volviendo peor. Mucho peor. Aún así, continúo moviéndome hacia él, como que estoy en alguna clase de sueño. Pronto, él me tiene enredado en sus brazos, y a pesar de la calidez, a pesar de la fuerza que siento en ellos, no me siento bien sobre ello para nada. Estoy solo asustado. Chula. Él respira en mi oído, enviando escalofríos bajo mi espina. Te dije que voy a protegerte. Voy a mantenerte a salvo. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Ya no creo que estés haciendo el mejor método aún así. Él empieza a empujarme hacia atrás y hacia adelante, cambiándonos alrededor con sus pies, como que estamos haciendo alguna clase de medio baile, de promoción. Él nos mueve alrededor para que... Así que estoy mirando hacia la puerta y puedo ver los cuernos de Kars, sus ojos temerosos de echar una ojeada hacia el cuarto. Ese mapache. Él no fue bueno para ti. Lo estás diciendo como que tienes putos celos. ¿Bueno para mí? Él me ayudó. Leo me da un retortijón que casi noquea la respiración de mis pulmones y eso me corta. Quizá, quizá no. Podía verle actuando extraño. De alguna manera como los otros. ¿Qué? El lobo continúa empujándonos hacia atrás y hacia adelante a la vez que continúa mirando hacia los hombros de Leo. Viendo en los ojos de Kars que esto definitivamente es jodido. No digo nada más hacia Leo, preocupado por cómo él podría tomarlos y sigo intentando convencerle de que Kutsu solo estaba intentando ayudarnos. Voy a sacarlos a todos de aquí, como debería haber hecho desde el inicio, ¿vale? Él me da un pequeño agitamiento cuando estoy en silencio por demasiado. Vale, vale. Y él sigue empujándome de esa manera por lo que parece como horas. Y cuando hacemos otra revolución puedo ver que Kars no está ahí más. Entonces escucho algo. Suave al principio. Entonces más ruidoso y más ruidoso. ¿What? Leo para de bailar conmigo. ¿Puedo entender un sonido rítmico, metálico, acompañado por un cuerno? ¿Wei, metálico? ¡Oh, no! No me jodas que es el monstruo de nuevo. ¿Un tren? ¿Espera, qué? ¿What? T.J. y K. y K. están permaneciendo en la puerta trasera, mirando hacia la noche. Leo empuja pasándolos con los oídos elevados a la vez que él trata de ver a través de la oscuridad. El tren suena increíblemente cerca. Casi como que está, solo unos cuantos pies lejos. ¿Deberíamos ir hacia ello, como Kling dijo? Leo se pausa, con su nariz retorciéndose antes de que él deslice su pata hacia nosotros. Vosotros chicos, quedaos aquí. Voy a echar una ojeada. Leo. Y justo de esa manera el lobo desaparece en la noche, dejándonos atrás. Miro fuera hacia la noche. Así que supongo que Kling no estaba jodiendonos después de todo, ¿ah? Sí. Todo en lo que puedo pensar ahora mismo, aún así, es en Kutsu. ¿Él escuchó el tren ahora mismo? ¿Él estaba en su camino por ahí? Miro hacia mi derecha, hacia la casa de Kutsu, solo a unos cuantos cien pies lejos. Silenciosamente empiezo a dar pasos hacia afuera. ¿Chis? La voz de K. detrás de mí es tímida, asustada. Miro de vuelta hacia él. Capaz de ver lo blanco de sus ojos en la oscuridad. TJ se coloca detrás de él, mirándome también, a pesar de que es más estoicamente. Estaré de vuelta inmediatamente. Solo necesito comprobar cómo está Kutsu. Todo lo que Kutsu ha hecho por mí hacia este punto, salvándome múltiples veces, asegurándose de que me estaba yendo bien, cuidándome para mi salud. Demonios, incluso ayudándome con mi proyecto antes de que toda esta mierda sucediese. No voy a abandonarle. Ya, eres justo. Justo como con Leo, cuando él estaba encerrado por Duke, siento como que es mi responsabilidad. Solo esta vez, la urgencia es incluso más fuerte. Tengo que asegurarme de que Kutsu salga de aquí como el resto de nosotros. Kut, aún así, no se ve tan entusiasmado sobre eso. No sé si eso es una buena idea. ¿Tú viste a Leo? Kut mira sobre mi hombro y hago lo mismo, preocupado de que quizá el lobo vaya a regresar. Pero todo lo que veo es oscuridad. Me doy de cuenta entonces que Kut tiene solo miedo del lobo, tanto como yo ahora mismo. Lo juro, solo voy a estar lejos por unos cuantos minutos. Si Leo pregunta, dile que yo... No sé, solo dile que necesitaba algo de aire. Eso no... No espero porque Kut termine su frase. Mis ojos lentamente se ajustan, pero está demasiado oscuro para realmente ver algo más que cinco pies. El montón de estrellas sobre mi cabeza es casi abrumador, pero no es suficiente luz para ayudarme a ver. De hecho, es casi desorientante. La manera en la que la mirada brillante del cielo es eclipsado por el oscuro horizonte de las montañas. Entonces, concentrándome demasiado, hace que mi estómago dé la vuelta y doy la vuelta a mis ojos hacia abajo, intentando concentrarme en el suelo vagamente invisible, en vez... Hasta que mi rostro golpea en algo grande, duro. Y yo no... ¿Más? ¡Jesús! ¡Joder! Pues Jesucristo, maldita sea, joder. Y ya... Ah, mi móvil está a 100% de batería. ¡Qué susto me dio iluminándose de repente como... Grito susurrando en mis patas, cubriendo mi nariz, temeroso por un segundo de que quizá... Encontré que uno de mis ojos se... a través. Una rápida pero temblorosa examinación con mis dedos pone ese miedo en calma, a pesar de que ahora siento como que mi ocuco se ha vuelto plácido en mi rostro. Ese golpe me tuvo sintiendo todos los dolores de mi pasado, de mis pasados dos incidentes con coches. Permanezco ahí en la oscuridad por un momento, reuniendo mis sentidos. Está casi completamente en silencio ahora. El tren, si era un tren, nos ha pasado hacia este punto. Nos oigues metálicos y el sonido está lejos detrás de mí. Permaneciendo en el silencio aún así, está empezando a darme segundos pensamientos. Estoy bastante seguro de que no hay ningún árbol entre la casa de Leo y Kutsu. ¿Me aparté del camino de algún modo? Algo resuena a unos cuantos caminos delante de mí y me congelo, con mis orejas retorciéndose. Escucho duro intentando oír algo sobre los grillos. Vale, sí. Esto fue realmente puñeteramente estúpido. Recuerdo que no estoy tan lejos de la casa de Leo y miro hacia atrás, hacia los cuadros amarillos de las ventanas en la distancia. Debería probablemente regresar para reorientarme e intentar llegar a la casa de Kutsu de nuevo. A la vez que me estoy dando la vuelta, otro crack detrás de mí, seguido por una voz enmudecida. Mierda. Me congelo hacia la voz. Abro mi boca para intentar silenciosamente llamar, pero me detengo. No puedo estar seguro, pero sonaba como Kutsu, murmurado y con el tono bajo. Decido esperar un poco más, con un pie apuntado hacia la casa de Leo. Y entonces... Esta vez el sonido está justo cerca de mí y salto en el aire. Empiezo a correr hacia la casa e inmediatamente tropiezo con varias rocas. Yendo con cara al rostro en el suelo. Estoy arrastrándome en el suelo con mis patas y pies cuando escucho la voz de nuevo. ¡Wow, wow! Chase. ¡Oh, menos mal, Kutsu! Me deslizo de vuelta en el suelo con alivio. ¡Oh, Dios mío, Kutsu! ¡Qué demonios estás haciendo! Siento las patas del mapache sentirse sobre mí, entonces me empuja de vuelta a mis pies. Escuché un tren, entonces vi a alguien. ¿Estás bien? Desde la desvaneciente luz de las estrellas, puedo ver las orejas de Kutsu y la punta de su otico. Mis ojos se han ajustado hasta el punto de donde pude incluso ver la máscara en su pelaje. Sí, quería ir a recogerte en caso de que fuésemos a intentar saltar al tren. Miro sobre mi hombro, intentando escuchar por el tren de nuevo. Un poco tarde para eso, ¿eh? Bueno, sí, pero no quería dejarte atrás. Ah. Acaricio mi rostro donde golpeo la rama. Escucha, no sé lo que está sucediendo con Leo, pero quizá podamos regresar e intentar hablar... Kutsu agita su cabeza. Nah, él... No creo que él vaya a escuchar. Una mierda de verdad no lo va a hacer. Tanto como odio admitirlo, Kutsu probablemente tiene razón. Bueno, no voy a dejarte aquí fuera después de todo por lo que pasamos. Veo una pizca de dientes blancos a la vez que Kutsu me da una pequeña sonrisa. Guau, bueno, gracias tío, pero en serio, tú deberías probablemente regresar antes de que él... En ese momento me doy cuenta de algo. Espera, ¿qué estabas haciendo aquí fuera? ¿Tú dijiste que viste a alguien? Kutsu se pone rígido ligeramente, para... desde un pie hacia otro. Pensaba que lo hice al menos. ¿Como alguien del pueblo o...? Creo que era tu amigo. ¿Qué? La... eh... La zorra, Gina... ¡Hostia, Gina! ¿En serio? ¿Gina? Mis ojos se abren de golpe y me doy la vuelta hacia la oscuridad, retorciéndome. ¿Dónde? ¿Dónde la viste? Eh... Kutsu se da la vuelta para... para mirarme. Entonces tomó unos cuantos pasos hacia adelante. Bueno, iba a regresar a mi tráiler, después de toda la cosa con Leo. Entonces esta chica zorro solo de alguna manera... saltó desde el lado de mi casa. ¿A dónde fue? Mi corazón está... dando tan moleadas en mi pecho ahora mismo, a la vez que me trazo para verla. Gina ha estado en mi mente desde el mismísimo comienzo, y su abstinencia solo se ha vuelto más prominente después de encontrar a los demás. Quiero decir... ¿Y Flynn? ¡Nadie vienes en Flynn! ¡Of course! ¡It doesn't fucking matter! Bueno, creo que ella fue en esa dirección. Kutsu apunta hacia la oscuridad. Pude escucharla corriendo, pero entonces los pasos se detuvieron, así que pensaba que ella podría haberse detenido y ocultado en alguna parte. Venga, entonces. Le menciono a Kutsu de que vayamos adelante, y doy un paso hacia adelante de la oscuridad. Espera, iba a agarrar una linterna. No hay manera de que vayamos a encontrar algo ahí fuera en esta hora de la noche. Ve a por ello, entonces esperaré. Por supuesto, estoy aterrorizado de quedarme solo. Pero estoy también aterrorizado de que Gina huya si no mantengo vigilancia. Tengo el presentimiento de que ella podría estar bajo la misma influencia que Kar o TJ habían estado antes. Entonces, créeme, probablemente estará y querrá apuñalarnos ahí en plan chin, chin, chin. ¿Seguro? Sí. Quiero quedarme aquí en caso de que ella salga. Le digo. Vale. Pero grita si algo sucede, ¿vale? Vale. ¡Ada me golpe! Yo gritaré como la novia de King Kong. Kutsu va y sale dentro de menos de un minuto, por lo que se siente por mucho más que eso. Mientras él se había ido, arriesgué unos cuantos surros altos de nombrar a Gina, pero no tuve ninguna respuesta. Pronto, un golpe de luz se está deslizando desde la tierra, los arbustos y los captus, a la vez que lentamente nos dirigimos en dirección por la que Gina había huido. Pronto, aparentemente fue a través del jardín trasero y a través del desierto. Estoy preocupado de que quizá ella no paró de correr. ¿Por qué estaba corriendo? ¿Ella dijo algo? Susurro suavemente hacia Kutsu a la vez que sigo junto con él, con una mano en su hombro. No, solo me miró y se fue. Parecía aterrorizada por algo. Pronto el ceño. Mi pata se está endureciendo un poco en el hombro del mapache. Quizá es solo porque ella no te conoce, ¿cierto? Quizá ella se estaba dirigiendo a casa de Leo. Quizá. Trato de concentrarme en el mar del brillo pálido delante de mí. La brillante luz fría de la linterna. Uniéndose en los colores fuera del desierto. Los blancos y grises de alguna clase se mezclan juntos después de un rato. Y el movimiento de la luz empieza a indulgirme en un estado raro y hipnótico. Es hacia este punto que capto movimiento en la esquina de mi ojo a la derecha, donde la luz actualmente no está apuntando. Escucho el sonido del suelo, inmediatamente seguido por un bizarro sonido de alto tono que me hace jadear en horror. ¡Oh, no! Esta vez es el bicho. De hecho, incluso me meo un poco a la vez que veo una pizca de dientes blancos. Kutsu trata de deslizar la luz de vuelta en la dirección del sonido y en ese mismo momento trato de empujarle hacia atrás con la pata sobre su hombro. ¡Puede gel! Cualquier cosa que golpea a Kutsu duro, noqueándole atrás y enviándome tambaleando hacia la tierra en mi trasero. La linterna gira lejos de la pata del mapache e ilumina en mi rostro, brevemente cegándome. Puedo... puedo sentir una conmoción ruidosa y gruñendo justo delante de mí, junto con el sonido de Kutsu gruñendo. En novedad lo alzo la mano y elevo la linterna. Entonces lo giro hacia los sonidos. Primero veo a Gina con sus orejas hacia atrás, dientes expuestos, deslizando sus patas hacia una cabeza en el suelo. ¡Oh! Es Kutsu y él tiene sus brazos arriba en autodefensa, deslizando secetas con sus ojos abiertos. ¡Gina! ¡Hostia! ¡Por fin te encuentro! Justo de esa manera, la pata se deja caer su rostro y sus ojos se dirigen hacia los míos. ¿Seis? Pero entonces la posición es de repente revertida a la vez que Kutsu agarra a la zorra por la muñeca y prácticamente la hace girar. Ahora Kutsu se coloca sobre su espalda a la vez que él mantiene una guante en su muñeca. ¡Espera! ¡Para! Corro hacia ellos, agarrando el brazo superior de Kutsu intentando empujar su pata lejos de Gina. ¡Está bien! ¡Ella está bien! ¡Ella me reconoció! Kutsu solo duda por un momento, antes de quitarse fuera de la zorra y echarse atrás, respirando duramente. Gina rápidamente se sienta, asintentemente... ¡Madre mía! Acariciendo su camiseta a la vez que ella me mira. ¡Oh, Dios mío! ¡Chase! ¡Parece que ahora estás bien! Ella lo dice en un susurro, poniendo una pata en su boca. Gina, ¿estás bien? Alzo la mano para ayudarla a levantarse y ella inmediatamente va a abrazarme. Permanezco ahí incómodamente por un momento a la vez que ella hunde su rostro en mi hombro, jadeando por respirar. No estoy seguro de si ella está llorando o no. ¿Estás bien? Pregunto de nuevo, dando palmadas a su espalda incómodamente. Lo siento, lo siento. Estoy bien. Gina da un paso atrás y seca bajo su ojo con la parte trasera de su pata. Solo no sabía dónde estabais alguno de vosotros. ¿Dónde estuviste? Gina mira... Se parece bien por la mayor parte, excepto por un montón de suciedad en sus ropas y en su pelaje. Pero entonces, no sé si eso es de antes o después de que estuviese peleando con Kutsu. Yo... Eso... No lo sé. Estaba afuera en el desierto y... Sigue estando oscuro, obviamente, pero puedo ver el fruncimiento en su rostro a la vez que ella parece luchar por palabras. Finalmente, Kutsu se interpone. Ey, vayamos a mi tráiler. Podemos hablar sobre ello ahí, ¿vale? Gina silenciosamente asiente. Entonces parece realmente concentrarse en Kutsu. Espera, ¿quién eres tú? Doy un paso por el mapache. Este es Kutsu. Él es un amigo. Él me salvó muchas veces. Eso parece ser suficientemente bueno para Gina. Con eso fuera del camino, todos nos dirigimos de vuelta hacia el tráiler. Silenciosamente, Kutsu nos deja entrar a su tráiler, abriendo la puerta de cristal lentamente para que no se moleste. Él nos menciona de entrar y Gina sigue dentro detrás de mí, presionándose cerca. Supongo que tiene una buena razón para estar advertida del lugar. Ella realmente no conoce a Kutsu y a este punto es duro incluso confiar en la gente que conoces. Kutsu cierra la puerta y desliza el relojo en el lugar. Gina permanece cerca de mí, en la pequeña área del salón, con los brazos cruzados duramente contra su cuerpo, como que se está abrazando ella misma. Ey, ¿quieres sentarte? Siguiente, gesturo hacia el reclinadero con el cual Gina mira por unos cuantos segundos. Ah, no sé. Las orejas de la zorra se están retorciendo y están apuntadas rectas hacia arriba. Me doy la vuelta hacia el asiento más pequeño contra la pared. Quizá ahí puedo sentarme contigo. Después de unos cuantos momentos más de mirar hacia el sofá, Gina finalmente asiente. Ella camina hacia el sofá, mirándolo por un momento antes de finalmente sentarse. Me doy de cuenta de tres parcheados de pelaje en la parte trasera de su cuello y me tomo un momento darme cuenta de que es sangre seca. ¿What the fuck happened? ¿Alguien la atacó? ¿Se hirió ella misma? ¿Qué hueá te ha estado pasando, Gina? ¿Y ahora dónde coño está Flynn? Al menos ahora encontremos, solo nos queda uno. Y no quiero pensar lo que le habrá pasado al pobre. Gina sigue sin relajarse cuando estamos ajustados y en vez de eso se sentó recta, inclinándose duro contra mi hombro. Tanto como sus orejas, sus ojos están dirigiéndose alrededor, mayormente sobre las ventanas con cortinas hacia nuestra derecha. Mientras tanto, Kutsu elige sentarse en el reclinadero vacío después de darse la vuelta hacia ello un poco para mirarnos. El sonido hace que el suelo cause que Gina salte. Calma, calma. Kutsu se pausa parpadeando, entonces se ajusta hacia atrás en el reclinadero. Lo siento, realmente debería haber puesto algo bajo esta cosa. Gina no dice nada y en vez de eso solo mira de vuelta hacia la ventana. Kutsu se queda inmóvil incómodamente en la silla, entonces mira hacia mí. Miro hacia Gina intentando pensar en algo que decir. Gina me derrota en ello. ¿Sabes dónde están los demás? ¿T.J. o Carl? ¡Oh, sí! Sí, están en casa de Leo. Ellos y Leo. Exacto, ya. Uy, comentarios. Sorry. Gina frunza el ceño hacia mí. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¡Vamos! Ella empieza a levantarse, pero alzo una pata agarrándola del brazo. Ella flaquea y se aleja de mí, levantándose completamente. Lo siento, solo espera un segundo. Nosotros... Es complicado. Tenemos un Leo loco, básicamente, y creo que necesitamos realizar alguna especie de sorcismo o algo así para que se le acabe la puta mierda que tiene ahora mismo en la cabeza, ¿sabes? Así que... Yeah, it's a little fucked up, actually. ¿Por qué? Gina toma un paso hacia atrás de mí, cruzando sus brazos. La mirada en su rostro es preocupante, como que está empezando a no confiar en mí. Mira, Leo de alguna manera está enfadado ahora mismo. Supongo que solo quería darle algo de espacio. Darme yo mismo algo de espacio, realmente, lejos de él. Kutsu se encaja en su silla de nuevo. Él me echó fuera. Las cosas se han vuelto un poco acaloradas entre nosotros. Gina mira hacia Kutsu. El profundo fruncimiento sigue en su rostro. ¿Por qué? Leo no haría eso sin una razón. Ella mira de vuelta hacia mí, como si está queriendo alguna clase de confirmación. Asentí. Leo... No es realmente él mismo ahora. Estoy realmente preocupado por él. ¿Podemos ir ahí y hablar con él? Abro mi boca, pero me pauso, intentando pensar en la manera correcta de decirlo. Yo... no lo sé. No ahora mismo. No voy a dejar a Kutsu, así que... Voy a tener que pensar en una manera de hacer que Leo se calme. Estoy también considerando solo quedarme separado de él hasta que podamos salir de aquí, pero no quiero contarle a Gina eso. Ella parece lo suficientemente estresada, tal como es. Ahora que pienso sobre ello, no estaría sorprendido si Leo está ahí fuera, cazándome ahora mismo. Las posibilidades son que él vaya a venir aquí más tarde. Quizá. Quizá él saltó al tren ya. Eso me recuerda aún así... Oh, sí, encontramos una manera para salir. Pensamos en una manera para salir. ¿En serio? Sí, aparentemente un tren pasa a través de aquí de vez en cuando. Estamos pensando que podemos montarnos en él. Gina toma eso, entonces solo asiente. El silencio es arrastrado por un minuto o dos, antes de que finalmente me incline hacia ella de nuevo. Está bien, solo siéntate y relájate por un minuto. Ella lo hace con incluso más duda que la primera vez, sentándose en el cojín del sofá como que podría ser una mina. Así que... ¿Dónde estuviste estos pasados días? Si quieres contármelo, quiero decir. Gina mira hacia el suelo, entonces se agita. Realmente no lo sé. Es de alguna manera aburroso. Asentí. Sí, lo mismo. Supongo que sucedió hace... ¿Dos? ¿Tres días? No lo recuerdo, pero todo era normal. Hasta... Que TJ despertó. Era como que él estaba en un trance o algo. No estaba segura de lo que ocurría con él. Pensaba que él podría haber tenido un problema. Entonces pensaba que él tenía una psicosis de alguna clase. Él dejó el motel y solo empezó a correr, así que le seguí. Él huyó todo el camino hacia el lago y estaba segura de que iba a entrar. Iba a meterse. Pero entonces él solo se paró en la orilla y miró hacia ello. Le atrapé e intenté hablar con él, pero era como que no estaba ahí. Todo lo que él podía decir era tu nombre. Chase. Chase, ¿dónde estás, Chase? Creo que él estaba buscando en el agua por ti. Gina mira directamente hacia mí. No sé por qué. ¿Tú sí? Por el tema del incidente con Sidney, lo más seguro. Por supuesto que no. ¡Hico, sal de mi cabeza, puto! Agito mi cabeza. No tengo ni idea. Mentiroso. Oh, eso factito era. ¡Dios mío, la música está en mis oídos! Y de alguna manera agarré su hombro para guiarle de vuelta lejos del lago. Pero entonces él se dio la vuelta hacia mí y él de algún modo solo cambió. El agua cambió ese día. Mi cabeza da vueltas y preparo mis patas contra el brazo, el respaldo del brazo, intentando no caer. Y él me atacó, lanzó las garras hacia mí. Y por primera vez, Gina saca su brazo y empuja hacia atrás de algo de su pelaje, donde veo trazos de sangre. Tú sabías cómo el agua se sentía. Tuve que huir de él y él me persiguió por un rato. Hacia todos los demás. Y a la vez que lo hice, me di de cuenta de que todo el pueblo era diferente. Todos eran diferentes. Sofocante. Tragué saliva, aún agarrando el sofá, pero Gina no parece darse de cuenta. Y Kutsu está mirando hacia ella. El tumbido en mi cabeza finalmente empieza a agotarse. Tú dices que él está en casa de Leo. ¿Él está bien? ¿Él explicó lo que sucedió? ¿Qué mierda fue eso? ¡Mis oídos! Agito mi cabeza, pero solo un poco, como que voy a vomitar. No, pero él ha estado actuando un poco extraño, supongo. Yo necesito hablar con él. Asegurarme que él, de hecho, está bien. Lo haremos. A pesar de que no estoy seguro lo que le encontrará bien para algo. Así que, ¿qué sucedió después de todo eso? Parecía como que te estabas ocultando ahí. Kutsu gestura una pata hacia la ventana. Gina cubre su rostro con ambas patas, suspirando profundamente. Eso no estoy demasiado segura. Después de que huí, solo de algún modo se volvió un sueño. Solo recuerdo trazos y pedazos. Esperamos un momento a la vez que Gina parece pensar. Recuerdo que regresé al motel, creo, pero entonces vi algo. Gina se pausa, entonces deja soltar una pequeña risa sin humor. Pero una cosa que me recordó mi infancia. Un monstruo, supongo. ¡Oh! Es verdad que Gina ya nos dio indicios en una de las rutas de que vio a Iko hace mucho de niña. ¿Un monstruo? Sí, como esta cosa. Gina eleva su pata delante de su rostro. Tenía como un rostro rojo y no sé. Pensaba que lo vi en mi armario unas cuantas veces como una niña. Se sintió como que me estaba persiguiendo. ¿Qué crees que era? Gina ríe audiblemente de nuevo. Oh, no creo que sea nada. Debo de haber tenido mi propio pequeño desborde después de ver a todos los demás. Gina suspira profundamente de nuevo, sentándose de regreso en el sofá. Pero entonces vosotros, chicos, aparecisteis y ahora creo que todo está claro. Gina se inclina hacia atrás por un momento respirando profundamente y por primera vez parece como que ella se está relajando un poco. Ella gira su atención de vuelta a Kutsu. Hey Kutsu, ¿no es así? Kutsu asiente. ¿Te importa si uso tu lavabo? Solo necesito un momento para recomponerme y mear también. Un lavabo de hecho sería bueno. Oh, sí. Justo ahí. Kutsu apunta hacia una pequeña fina puerta blanca entre la cocina y el área del salón. Gracias. Y con eso Gina desaparece en el lavabo. Kutsu y yo nos sentamos en silencio por un momento, escuchando hacia el sonido del agua corriendo de la fuente. Bueno, creo que ahora tenemos una razón para regresar a casa de Leo. Sé que él no estará molesto hacia ti si él sabe que encontraste a Gina. No sé sobre eso, pero sí, vamos a tener que ir a regresar con ella. Hablaré con el primero en caso de que él siga fuera de lugar. De nuevo, gracias. Me alegro de que estés aquí conmigo ahora mismo. Kutsu acaricia su brazo incómodamente. Yo entré en pánico cuando las cosas se volvieron físicas, lo cual tiene mucho últimamente. Gesturo hacia el colchón cerca de mí y, después de un momento de duda, Kutsu se levanta del reclinadero para sentarse cerca de mí. Alzo la mano alrededor de él y le retuerzo hacia mi lado. Está bien. Como dije, tú salvaste mi trasero muchas veces hacia este punto. Es lo menos que puedo hacer. Casi le digo que él ha estado ahí por mí más que nadie más hacia este punto, pero eso se siente un poco demasiado ahora mismo. Kutsu ríe y se inclina hacia atrás, con su brazo acariciando el mío. No siempre estuve acostumbrado a algo como esto, ¿sabes? ¿Qué? Un puñetero cobarde. Arrubo mi hocico hacia arriba. ¿Qué? De ninguna manera. Tú has sido insanamente valiente. Kutsu agita su cabeza. Nah, tú me viste en la casa de Duke cuando fuiste atrapado y entonces en el desván. Entonces cuando Leo se lanzó hacia... me lanzó fuera. Aquellos todos son geniales razones para haber estado asustado, Kutsu. Tú seguiste enfrentándote a todo ello. Kutsu aparenta... no aparenta convencido. No sé, Chase. Después de lo que Leo hizo, no creo que vaya a regresar. Me agito. Bueno, entonces me alegro de que vine tras de ti, entonces. Kutsu está en silencio por un momento. Entonces él ríe silenciosamente, inclinando su cabeza hacia atrás para mirar hacia el techo. ¿Qué? Solo... me mudé a Iko para alejarme de cosas como esto. Kutsu agita su cabeza. Ahora, mira lo que ha sucedido. Es puñeteramente ridículo. Lo lamento mucho, tío. Pero... ¿Cómo... gente volviéndose loca? Eso y pistolas y violencia. Peyton no es una ciudad dura comparada a otras en este país. Pero tiene duros paches. Y viví uno de aquellos paches. Creo que tú me contaste que te mudaste aquí porque hay menos gente. Kutsu suspira silenciosamente. No es la única razón. Yo... Perdí a alguien hace unos cuantos años atrás. Necesitaba un inicio fresco. Supongo. Lo siento mucho. El silencio se arrastra por un momento a la vez que contemplo eso. Mis ojos colocan la franja de... Mis ojos se dirigen hacia los retratos de... Del asiento. Hacia uno donde alguien tenía su brazo alrededor de Kutsu. En ello... Veo este... Creo que es una liebre. Liebre, sí. Sonriendo tan lentudamente como el mapache cerca de él. Una buena cabeza más alta que su compañero. Pero ahora mido donde estoy. Regreso mis ojos hacia el mapache. No queriendo ser atrapado mirando. No sé lo que decir. Así que solo lo arreglo con... Vamos a salir de aquí. Solo... Tenemos que escuchar por ese tren. Kutsu tiene sus ojos cerrados. Así que me inclino atrás también. A pesar de toda la mierda que ha estado sucediendo afuera. Hay algo realmente pacífico sobre estar aquí. Cerca de Kutsu en su pequeño trailer. Nos sentamos ahí un rato. Escuchando al suave... Hacia el suave sonido del agua corriendo. Después de un rato miro delante del lavabo. Dándome cuenta de lo incómodo... De incómodamente que soy ahora mismo. Gina no parece estar saliendo pronto aún así. Escucha... Voy a mear. ¿De nuevo? Kutsu sonríe hacia mí. Bueno, sí. Han pasado unas cuantas horas. Meo mucho, de todos modos. ¿Ah, sí? Bueno saberlo. Sí. Regresaré inmediatamente. Que el comportamiento bromeando de Kutsu de repente cae. No sé. Creo que deberíamos permanecer juntos ahora mismo. ¿Recuerdas lo que sucedió la última vez? ¿Quieres mirarme? Kutsu se pausa. Permaneceré en la puerta, ¿vale? Solo ve al lado del trailer. Vale, vale. Me dirijo hacia atrás afuera mientras Kutsu permanece en la puerta. Solo hablo rápido... Solo rápido y de nuevo. Grita si algo sucede. Está bien. Solo serán unos cuantos pasos lejos. Ocultó una pequeña sonrisa de cuán maternal Kutsu está siendo ahora mismo. Después de todo lo que ha sucedido, no es cuestión. Me muevo alrededor del lado del trailer. De vuelta en la oscuridad. Rápidamente desabrocho mis pantalones. Empiezo a ir cuando escucho algunos pasos detrás de mí. Miro sobre mi hombro. Kutsu, ¿qué? Oh, no. Y entonces dos enormes patas se enredan alrededor de mi cuerpo. Miro hacia abajo y tengo una pizca de garras gruesas. Y un pelaje marrón mateado. ¿What? Grito a la vez que soy empujado atrás en la oscuridad hacia el desierto. ¿Qué? 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 Sé quién es inmediatamente. El olor es inconfundible. Oh, no. Oh, fucking no. Eso y la voz de alto tono maldiciendo a la vez que él me arrastra a través del arbusto. ¡Chase! El grito de Kutsu parece como que está unos cuantos pasos lejos. Él va a atraparnos, entonces no sé qué. Trato de pelear contra Brian, supongo. Pero justo a la vez que estoy pensando en eso, Brian me recoge del suelo y prácticamente me lanza. ¡Pum! La siguiente cosa que sé es que mi cabeza está palpitando. A la vez que la parte trasera se noquea contra algo duro. Mis piernas están todas estiradas hacia arriba. Mis almohadillas de los pies están presionados contra algo suave y frío. Escucho más maldiciones y el sonido de algo. ¿Kutsu? Entonces escucho el sonido de la puerta de un coche cerrarse y me doy de cuenta de que estoy en un camión. Mis pies están presionados contra algo. ¡Oh, no! El enorme cuerpo de Brian se retuerce cerca de mí y siento el camión acelerar. ¡Oh, no! El lado trasero se mueve hacia atrás y hacia adelante en la arena a la vez que trata de encontrar... Tengo que contar algo en el suelo. Pero entonces nos encontramos en la carretera y soy presionado atrás en el asiento a la vez que Brian da un paso duro en la gasolinería. Me coloco hacia adelante en posición de sentado, presionándome tan lejos como pueda contra la puerta, lejos de Brian. Él no parece estar prestando atención hacia mí ahora mismo con sus ojos encajados en la carretera. Mi corazón palpita en mi pecho. No puedo siquiera empezar a comprender lo que acaba de sucederme. ¿Es esto real? Estoy soñando. ¿Cómo terminé con las cosas... con las puñeteras cosas siendo tan malas de nuevo? Brian toma un duro giro y casi tambaleo hacia él. En pánico, pateo mis pies contra su lado, manteniéndome recto y contra la puerta. El gran oso gruñe y mira hacia mí antes de arreglar sus ojos de vuelta en la carretera. Rápidamente arrastro mis pies hacia atrás, presionando mis rodillas contra mi pecho a la vez que trato de mantenerme en la silla, de caer. Me doy de cuenta de que Brian debe de haber estado esperando por mí, esperando fuera del tráiler de Kutsu para un momento perfecto para agarrarme. ¿Qué? ¿Puñetera? ¡Mierda! ¡Mierda! Gracias por ver el video.